por estar a transitar angelita invitada mi amor fuerte el aplauso también para luciana el busto divina genial otra angelita invitada que equipo hoy y alegría tenerte no me hace muy bien que me traigan una ex yo tengo una duda porque viste que ponele ay por favor está celosa matilda está celosa matilda está celosa qué pasa matina bancátela mi amor tenés competencia también te besaba los pies o lo que decían los pies no no los pies es más lo hablé después cuando escuché y le dijiste porque a mí no lo hablaste con matilda y te sentiste mal por eso porque no no me dio celos en ese momento pero yo no estaba cuando me enteré que le había chupado los pies o sea que la trató mejor a matilda que a vos le tenés envidia le tenés envidia a matilda matilda le tenés envidia a luciana yo no porque lo superaste de matilda siento a veces que no lo superaste fue el único nunca más te pidieron eso no ese gesto escúchame cómo fue está muy pero para a favor de matilda le dio cuando era joven cuando era joven matilda cuando era joven a ley puedo preguntar señora pero no presenté que yo quiero saludar a mis compañeros ah ok ok no cortamos el tema perfecto no porque es es dudosa la fecha porque supuestamente estuviste en el verano y él salió ya como que está de novio fue dudosa la fecha digo se coincidieron en algún momento no si la actual no 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 estás segura sí sí no mientas luciana por favor acá se dice yo creo que mati lo contó que empezaron en semana santa yo venía del año anterior o sea desde el 20 fin 20 23 claro no me hace nada ya luciana quiero saber algo matías sale es de esos que al segundo día ya te dice te amo responde no 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 te amo no 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 bueno el cuarto día no 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 te amo porque tampoco te quiero a ver yo le dije en un momento no éramos novios no de poner que si querés exclusivo lo que sea no éramos novios o sea era una relación que le pedí que me que no exponga de hecho nadie se enteró hasta que no me separé sabían algunos colegas y era exclusiva seguro no sé lo dejaste vos eso no 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 es que a ver no teníamos manera no teníamos manera es o sea no no había un título de novio que raro no para él llega un momento que si no esté tanto para él no 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 es muy fácil tenemos que hacer un viaje tenemos que hacer cosas yo tengo hijos tengo una vida claro vivo lejos era imposible y la verdad es que no podía acompañar no dieron luciana nos dijeron que estabas muy enganchada con matías no 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 si yo tengo una data tengo fuente empecé a tener fuente en este pero no 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 estaba enganchada de hecho porque no no prosperó hacía 12 años que él me no en la marca de ropa y cuando estaban haciendo las fotos que pasó algo en ese momento hubo feeling hubo contacto vista a vista así como que la gente cambia mucho personalmente hace 12 años pero bueno igual yo recuerdo cosas hace 12 años no había chance después él volvió a hablarme después yo me separé después él se casó él se separó le agarró su problema de salud siempre tuviste así una estructura medio vez de tonga y te gustaba la mujer tiene un cuerpo casi que le diga es un palito ya dice que grandota de tonga me lo que me refiero no lo tomen a mal me creo que es una mina imponente tiene altura tiene un buen lomo no cualquiera puede ser vedette vení por favor luciana para mí me voy a tener que sentar porque se para luciana y yo quedo como un topo como un topo solita acá es como que me siento de 2 metros 20 pero bueno la triste realidad luciana por favor le ponemos música a luciana es que es incómodo ser alto no disfruta lo que yo eso si te lo envidio sanamente una de los mazos que tiene la única con escote una diosa está mal con tanto brillo crítica me sé que criticarme pero no era el vestido que me iba a poner se me rompió el cierre y me tuve que agarrar un horror muy bien no te preocupes le tenés que decir ahora sí no nada me encanta me parece lindo porque una apuntación está muy bien que haya digamos mezclado algo con brillo con un blazer largo claro está bien porque digamos baja no baja con el blazer lo que subió con el brillo así que está bien mira qué bien bueno para qué ocasión se puede usar qué bien qué bien lo que es deben ser las únicas para salir con Matías Ale deben ser las únicas ex de un famoso que se llevan bien no Marixa y yo nos llevamos bien y tenemos un ex también que lo diga Fernanda bienvenida Fernanda no gracias Diosa cómo pasaste este miércoles durmiendo durmiendo dijo que descansó descansé o sea que viniste directo para el programa directamente te vayaste y dijiste voy a la noche yo duermo muchas siestas soy muy fanática de la siesta que loco se levanta muy temprano viví en capital y dormí siesta que loco porque eso no se da mucho acá me tengo que ir a Santiago del Estero no no lo que pasa es que en el interior es así a las 13 horas muere todo yo que voy a Pedrado a Concepción del Yaguarete Cora y todo eso 13 horas no encontrás a nadie hasta las 17 por eso tengo esta piel es verdad por eso estás tan joven está muy bien espectacular y bueno nuestra invitada de lujo Jimena Capristo Capristo que estuvo desde el lunes ella se acompañó la plaza donaza hasta que llegue de vacaciones otra vez te quedas toda hasta que duermes que genia otra vez no me detonga esta papi que no lo tome mirá como te cortó me muero y vos Marcela un día maravilloso ¿no? yo trabajé como todos los días y se les triva eso es lo que tenemos que hacer laburamos laburamos bueno les cuento van a tener que laburar ahora un poquito más porque tenemos un enigmático ay me encanta ¿qué pasó? chaca has trabajado conmigo hoy Dios mío mano a mano nunca estuve tan atenta a todo vieron ustedes con qué profesionalismo hoy me levanté 5 y media y a las 7 ya estaba viste como muy bien atenta y cuando llegue digo cuando me llega la rutina muy temprano muy temprano estás en la mesa chica hoy estás en el 7